Como buenos veracruzanos, somos adictos a la cadencia y al sabor que ofrece la música, un elemento primordial para el desfogue del cuerpo y del alma. La música tiene un amplio abanico de estilos, géneros y ritmos. Veracruz ha aportado los propios, que han sido claves dentro de la música popular mexicana. Tal es el caso del son jarocho, el danzón o incluso el son huasteco. En México y a nivel global, encontramos sonidos como la salsa, el rock, el jazz, el pop, el lounge. Pero, ¿qué es el lounge? El término lounge podría traducirse como el lugar de descanso, un vestíbulo o un sitio en especial para conversar y escuchar música tranquilamente. Hablando con rigor técnico, el término se utiliza para designar a una cultura dedicada al placer, a la comodidad y a la elegancia. Musicalmente, es más o menos lo mismo. El lounge es un género musical que proviene de una variación del acid jazz, principalmente desde la década de los 50 y que se basaba en la inclusión de sonidos como el swing y la big band. Para convertirse después en un híbrido sonoro muy placentero. Hoy en día, el lounge es un modo de interpretación por el que pasan géneros tan diversos como el jazz, bossanova, mambo, cha-cha-cha, música étnica o electrónica. Como todo género y estilo, tiene su origen y su progenitor. Se debe considerar al mexicano Juan García Esquivel como el padre del lounge. Nacido un 20 de enero de 1918 en Tampico, Tamaulipas, aquí, pegadito a panuco en el norte veracruzano, Juan García Esquivel creció en la Ciudad de México y a pesar de no estudiar música propiamente, su talento lo demostró al tocar el piano de una manera singular con tan solo 10 años de edad. Para 1938, forma su primera orquesta, con trompetas, trombones, saxofones, un órgano, una guitarra hawaiana y otra acústica, así como percusionistas, vocalistas y él en el piano. Con esta alineación, transmitió a través de la XCW un programa nocturno, amenizando las noches al radio escucha. Este es el momento romántico. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar con Juan García Esquivel, su piano y su música. En 1956, grabó su primer disco, Las Tandas de Juan García Esquivel, y casi de manera simultánea, realizó la banda sonora de películas como Cabaret Trágico y La Locura del Rock and Roll. Fue compositor de Mucha Muchacha, uno de sus mayores éxitos y miniskirt. Interpretó versiones de temas clásicos como La Bikina o Bésame Mucho, de Consuelito Velázquez. Fue en esa misma época cuando muchos de sus jingles llegaron a ser muy populares anunciando productos comerciales. Esquivel se graduó de la Facultad de Ingeniería del Politécnico, hecho que le ayudaría a experimentar en la electrónica. Sus grabaciones coincidieron con la llegada de los sistemas estereofónicos que junto a sus originales arreglos, lograron captar esa estereofonía a su máxima expresión. Esquivel era un músico dedicado y perfeccionista. Siempre tuvo a los mejores intérpretes y cuidaba que en la dinámica de sus composiciones el timbre de los instrumentos y la combinación entre ellos fuera estupenda. Aunado a ello, su estilo se caracterizó por agregarle a su música efectos sonoros que iban desde voces, silbidos o notas sin tono. Al igual que su personalidad, caracterizada por sus anteojos de gran armazón, la música de Juan García Esquivel se expandió a nivel internacional. En Estados Unidos, firmó un contrato con la compañía RCA Victor, con la que grabó 11 discos. Destacan Other Worlds, Other Sounds y Stereo Action. Este último se trató de un material especial, ya que en él quedaron registrados los sonidos que mejor detallan su sello musical, conocido como la música sonorámica de Juan García Esquivel, y porque fue grabado en sonido estereofónico, en el que utilizaron dos estudios de grabación. Este genio y artista, muchas veces incomprendido, musicalizó ocho películas de Walt Disney y en los estudios Universal arregló temas de cientos de programas televisivos, como Los Pica Piedra, El Hombre Nuclear, La Mujer Biónica, Los Ángeles de Charlie, Kojak, Alfred Hitchcock presenta, Viajeros en el Tiempo, Guardianes de la Bahía, Miami Vice y muchos más. Juan García Esquivel, aunque nunca ganó un Grammy, sí fue nominado entre 1958 y 1960 en cinco categorías, como Mejor Orquesta y Mejores Arreglos. Tras una carrera fructífera en Norteamérica, a finales de los 70 regresa a México, donde musicalizó el popular programa infantil Odisea Burbujas, al que seguramente muchos de nosotros recordamos con nostalgia. Odisea Burbujas, vamos a despegar hacia nuevos mundos que esperando están. Abre vientos, ojo con un montón de lugar. Su música volvió a tener un boom las décadas siguientes al lanzarse su primer disco, Space Age Bachelor Path Music. Y Esquivel fue redescubierto. Nunca renunció a sus deseos de componer, aun cuando su cuerpo ya no le permitía tocar el piano. Él seguía imaginando melodías y con anhelo esperaba poder regresar al estudio para grabarlas. Juan García Esquivel murió el 3 de enero de 2002. Genio incomparable de la música lounge, que mezcló el jazz con tintes latinos, creó modernos y frescos sonidos adelantados a su época. Por los que debe ser conocido, reconocido y recordado.